Un hilo rojo al que no podremos imponer nuestros caprichos ni nuestra ignorancia, el cual no podremos romper ni deshilachar. Un hilo rojo directo al corazón, que conecta a los amores eternos, a los profundos, esos que simbolizan el antes y por los que no hay un después. Un hilo rojo que simboliza el amor y el interés común. Mariana camina todos los días por el parque rumbo a la universidad. Ella siempre se ve impecable y con una sonrisa que impacta a todos. Siempre tiene un poco de prisa, le gusta ser puntual. Lleva consigo un bolso negro, con sus libros y con una pequeña agenda en donde anota su día a día. Pero a veces el reloj suele detenerse. Arturo es un joven amante de la fotografía, muy informal al vestir, con un carisma inigualable. Suele ser un poco confianzudo, pero nunca irrespetuoso. Para este, el tiempo no es problema. Le gusta ir a paso lento, sin contar las horas del reloj pasar. Emma y Chloe son las dos mejores amigas de Mariana. Todo el tiempo pasan juntas y tienen los mejores deseos para su amiga. Siempre aconsejándola, pero lo que más quisieran es que consiga un buen novio. Muchas sorpresas están por llegar. Tanto Natalia como Estefano llegará a cambiar el destino de esta historia. ¿Ustedes qué creen? Tendremos quizás ese final tan esperado, pero mejor comencemos esta historia con el Érase una vez. ¡Qué buen clima para tomar fotos! ¡Qué hermosa que es! Tengo que presentarme ante ella. ¿Por qué no estás fotografiando? ¿Eres un acosador o qué? ¿No te han enseñado a respetar la privacidad de los demás? No soy ningún acosador. Solo quería presentarme. Mi nombre es Arturo y para que no desconfíes de mí, de las fotos que te he tomado, las puedes revisar en mis redes. ¡Un gusto, Mariana! ¿Cómo supo mi nombre? ¿Cómo sabes mi nombre? Es que lo tienes anotado en tu agenda. ¿Pero qué pasará con estos dos personajes tan icónicos? Siempre estuvieron cerca el uno del otro, sin darse ni siquiera cuenta. Tan cerca que nunca se toparon. Pero para que todo fluya, como dice por allí, las mejores almas, muchas veces, no se juntan. Seguro. 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 Lo que me pasó hoy No me van a creer ¿Qué pasó? Cuéntanos Hoy conocí a un chico ¿Y cómo se llama? Bueno, su nombre es Arturo Es un chico diferente Interesante Guapo De paso me dejó sus redes sociales Les han anotado en mi cuaderno ¿Y cómo tiene sus redes? Me las han anotado, mira, observa ¿Esa es la red de él? Sí, supongo que es Instagram Uy, no, tienes que contarnos todo lo que vas a ver aquí Y también tienes que buscarlo Sí, pero luego, porque ahora nos tenemos que ir a clase Ay, no, Mariana, como siempre Mientras las chicas Se dirigen a clases Arturo no pierde la oportunidad De brindar todas las fotos De Mariana en las reinas Y este no para de ver su sonrisa Creo que le está gustando Un poco más de lo que debe Aquí No puedo creer En haber caído en el juego De un niño inmaduro Mariana descubre Que Arturo ya tiene una relación Con alguien más ¿Acaso le estuvo mintiendo? Y es el típico chico Que le gusta jugar con los sentimientos De las personas ¿Pero por qué? Mariana cree esto ¿Qué vio que la dejó tan desconcertada? Mariana no quiso dar explicaciones De nada a sus amigas Solo dejó que el tiempo pase Recibió millones de mensajes de Arturo En todas las redes Pero no le contestó Ni uno solo Arturo se sintió mal Nunca supo por qué Mariana tomó esa decisión Oye, ¿sabes? Nunca me contaste lo que pasó con Mariana A lo mejor estaban destinados a estar juntos ¿Por qué se alejaron tanto? Quizás no era el hecho de estar juntos Porque ahora realmente me siento feliz contigo Mira, te propongo un trato Si yo averigo lo que pasó con Mariana Tú me debes una salida donde yo quiera ¿Aceptas el reto? ¿Por qué eres tan cabezadora, mi amor? Hoy cumplimos tres meses en nuestra relación ¿Qué te parece si hacemos algo especial? Salimos a caminar Para cambiar el mundo de nuestra pareja Podemos disfrutar de otra manera Salgamos Nos comemos unos helados Nos hacemos como los quinceañeros Y cambiamos la rutinaria de nuestra relación ¿Qué te parece? Me encantaría Por eso me haré esta Continúa, ya te acaso Ok, repito Hoy te vengo a contar cierta historia La historia de dos personas Que por casualidad de la vida Se encontraron Mariana, este día es especial A noche, vamos Oye, ya sé por qué Mariana se alejó de ti Ella pensaba que seguías con tu ex Que realmente estaba loca Y ella pensaba que no eras el chico indicado para ella Bueno, mi amor Ya que ganaste Ahora dime dónde quieres que te lleve Eso será una sorpresa Gracias por ver a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ese momento no fue real, solo fue lo que la meta de Mariana idealizó. Tanto Mariana como Arturo ya habían formado una relación. Y por más que el destino los quisiera juntar de nuevo, eso no ocurrió. Dos almas que nos tuvieron hoy destinadas a ser juntas. Pero si quizás en un mañana o en otra vida.